¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Perfecto! Mira Lo tiene que mantener un poco así O un poco así Un poco así Un poco así y luego así Dale, dale, hombre Ya quiero quitar la vuelta Ya está, déjame Apaga el cuero Está en el suelo A ver ¡Poéum! 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 ¡Gracias! 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 Está muy robótico con el matillo Está como un punicado ¿Con el matillo no se hace? Se hace ¡Gracias! 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 Esto no lo hacemos Esto lo hacemos antes Sí Y hay que hacer con 5 No 4 Lo ponemos dentro del canarillo Luego marcas aquí Distancia grande ¿Sabió? ¿Sabió? ¡A ver! ¡Gracias! 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 Eso es muy importante Este medio Muy importante ¡Gracias! 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 pero ahora no voy a cortar el flujo y ya por eso es bueno hacer eso si es demasiado largo lo corto en dos si quieres que bueno está y 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 no no y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!